Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo, esta vez ya con iFootball 22 o iFootball 2022 y traemos el primer tutorial que nos lo habéis pedido muchísimos, que como se quitaba el circulito de abajo, que no sabíais y bueno pues aquí está la solución y también cambiar el botón de correr, etcétera, si hay mucha gente que tiene esa duda, ¿no? Pues bueno, vamos aquí a partido auténtico, no tiene por qué ser aquí puede ser en cualquier, en mitad del partido, le dais a pause y ya está, pero bueno, desde aquí se puede hacer y ya se queda cambiado, le dais a partido y aquí en el menú donde eliges local y visitante le damos a triángulo configuración de comandos, vale, aquí en la pestaña de ataque viene predeterminado así, pues tenemos que coger el del R1, le damos a la X y cambiamos a control de toque de balón, le damos a círculo y ya se nos ha cambiado ahora corremos con R1, como en el PES, el cuadrado pues ya viene por defecto para disparar y al haber cambiado eso, pues nos vamos a defensa y el R1 es para correr cuando estamos en defensa y el R2, pues bueno, se queda vacío, podéis poneros vosotros cualquier otra cosa, pero ya están aquí activas en otros botones, pero si os es más cómodo en otro botón, pues bueno, pues ahí lo podéis tener ahora, para quitar el circulito, como es, una vez estamos en este menú, le volvemos a dar a triángulo una vez más, a opciones detalladas y aquí ya lo vamos viendo, ¿no? Ayuda con nivel de pase, nosotros estamos ahora mismo nivel 1, pero cuidado, lo cambiaremos, porque nosotros siempre hemos jugado con nivel 1, pero no tiene nada que ver este nivel 1 con el nivel 1 de anterior SPES, en anterior SPES nivel 1 significaba menos ayuda de la COM, por así decirlo, ¿no? y aquí, pues es al revés, cuanto mayor es el nivel, menos es la ayuda de el juego de hecho, si lo ponemos nivel 4, ahí lo pone, la ayuda automática está desactivada o sea que esto es full manual vamos a dejarlo en 1, que es lo más básico el disparo vamos a dejarlo en básico la guía de dirección, esto es lo que debe desactivar esto es el circulito, esto es el circulito odioso ese que todo el mundo quiere quitar pues es tan fácil como venir aquí, desactivarlo a la X y ya está y ya estaría vale, tutorial rápido, sencillo, de cómo configurar tanto, pues, los controles más normales de SPES, ¿no? que es correr con el R1, aunque ya digo que si os acostumbráis a correr con el R2, le podéis llegar a sacar más ventaja pero bueno, hay tiempo durante esta demo online beta, como queréis llamarlo para probar, ¿no? ir a acostumbrarse a una cosa u otra así que nada aquí está, esta tarde seguiremos con los directos en Twitch con los partiditos, con esos desafíos y también, pues, tendremos nuevos vídeos, supongo, también en YouTube así que atentos como siempre, si no estáis suscritos suscribiros, apoyad el canal con vuestro comentario, like y bueno, activad la campanita para no perder ningún solo vídeo o directo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós